¿Ya gané? Llega el verano y las manos en el ano Manito en el culito, manito en la mano Llega el verano y las manos en el ano Llega el verano, es sensacional Llega el verano, espectacular Llega el verano y las manos en el ano ¿Dónde? Manos en el ano Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos A un nuevo video En el video del día de hoy chicos Ya, o sea, primero que nada les quiero decir Que no, ya, o sea, ya no estoy de vacaciones Ya estoy en mi casa, ya volví Ya estoy, eh, eh, o sea Este video lo estoy grabando hoy mismo cuando lo van a ver Que hoy es viernes, así que Bueno, vamos a empezar con la primera partida Y les voy a contar un montón de cosas Que, 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 que les tengo que contar Así que vamos con la primera partida Y continuemos con el video Y bueno chicos, ya nos encontramos de vuelta en la primera Partida y a la madre Esteban Tú es más rush a la 20 Oye, ese vato voló Y voló Y voló Y me hizo volar Y yo volé de él Pero volé de él Pero acá por la arbolada Y él voló Y se estrelló acá por la pared Y se reventó todo y todo Y su moto se fue a la puta A ver A ver Esto es un poco intenso Bueno, para mí, ¿sabes? Para mí, porque Porque no me lo esperaba Ayer fui a mi primer día de clases Bueno, primer día de clases Después de vacaciones Y me di cuenta Me di Cuenta De que justamente Falta alrededor de Tres semanas Cuatro Para salir de vacaciones De verano Y está chido, ¿no? O sea Está chido Sí Pues sí No, pues Pues ya La mierda ¿Tú de dónde saliste? Ese vato Ya está muerto Ay, disculpen el eco Es que mi cuarto O sea, dejé mi cuarto El setup gamer Así, todo vacío Todavía me falta poner Todo Porque lo dejé así Me falta poner La puerta Las repisas La espuma acústica Un montón de weas Eh, eh, eh Tranquila con las bolas Hijo de tu madre Me hace una más Y te carga el payaso Una más Una más Y te carga el payaso Solamente Te estoy avisando No, no es amenaza Es aviso Ah, es un chango A ver, es que esto Suena raro Pero digamos que Este es el último semestre Para que termine Mi carrera Eh, profesional O sea, ya, ya Después de esto Ya voy a trabajar Así que, bueno El dilema Tengo un proyecto final O sea, o sea Debería estar peleando Y platicando, ¿verdad? Pero es que yo sé Que me van a matar Porque hay dos ahí Y entonces si mato uno Ah, pero aquí hay perks Entonces Y tengo esto Máquina Fira titán Mastodonte Número uno Vente campeón Vente Te va a cargar El payaso bonito, eh Vente ¿Por qué no tengo perks? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se me regeneró la...? Ay, es que no está en mi servicio Para no dar muchas vueltas En el tema, chicos Les voy a explicar Así fácil Y sencillo Tengo un proyecto final De semestre Tengo tres semanas Para terminar ese proyecto Es un proyecto en equipo O sea, no crean que nada más soy yo Y en otras palabras Pueden decir Cubo Tres semanas Tres semanas Para hacer una tarea Lo haces un día Antes No O sea No Ni de pedo lo termino O sea Es que Es que Un trabajo final De fin de semestre El último semestre De la carrera Es ¿Cómo les explico Que me queda muy poco? Y no solamente esa materia O sea, también de las otras materias Es que estoy imbécil Corte Corte, corte, corte Acción Es que O sea Es que El dilema es ese, chicos Que no es O sea, es mucho Es mucho Y en sí Puede que mi actividad En el canal O en los directos Sea baja Espero que no Pero casi creo que sí Por ese tema Porque O sea Es que no Es mucho Es mucho Lo que tengo que hacer Me voy a tener que juntar en equipo O sea, voy a tener que Los fines de semana Estar ahí Con la Laptop Haciendo cosas Y toda esa hueá Entonces Volví de vacaciones Según yo Para ser más activo Y resulta que Que no Que su madre Va a ser más activa A ver, espérate Quiero irme Me va a saltar Pa' allá A ver ¿Te has espallado? Te hago pa' allá A ver, déjame Déjame Subo aquí A ver Campeón Máquina Titán A la madre Hay otro aquí Hola, bro Ahí te dejo con el otro Ahí te dejo Con el otro Hola, bro A ver, espérate No me estoy concentrando En el tema de plática What the fuck Ese vato ¿Cómo le hizo? Ok, ok Tenía enderpear Vamos a girar Vamos a girar Vamos a girar A la víbora A la mar A la mar Por aquí Pueden pasar Te quemaste Contra propia lava Déjame Déjame Arreglo asuntos Aquí con el Con esta wea A ver Que ya no me acuerdo Cuáles son los botones De esto Y otra cosa A ver Yo había grabado Un montón de videos Para subirlos Mientras estaba de vacaciones Pero neta chicos O sea, neta Neta Ni tiempo De hacer las miniaturas Porque yo los había dejado Preparados los videos Para Para subirlos O sea, los había dejado Preparados para O sea, no Ya estaban subidos Me faltaba hacer solamente La miniatura Solamente La miniatura Y no hice Ni eso O sea, es que No, o sea, no No, imposible Imposible Entonces No sé Si mañana Voy a subir Todos los videos Así de una ¿Sabes? Así como que cinco videos Ahí de gratis O Si Si los voy a subir Durante la siguiente semana Uno por uno Así como si fuera Video diario Entonces No sé A lo mejor Y los subo todos seguidos Porque me gusta más Subir videos Los días que los hago A ver ¿Este vato de aquí Se piensa que me va a matar O qué pedo? Pues sí ¡A la madre! ¿Ya gané? Llega el verano Y las manos en el ano Manito en el culito Manito en la mano Llega el verano Y las manos en el ano Llega el verano Es sensacional Llega el verano Espectacular Llega... Hijo no Ya te cargó el payaso Yo soy una rana Ya soy una rana Que te va a cargar, bro A ver Espérate Primero que nada Me voy a poner esto aquí Porque capaz Con la tontería Me destrozan la vida Por tener un mugre Máscara de rana En vez de tener Un casco de diamante Mira, 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 mira Mira, mira, mira Se va a morir Se va a morir Se va a morir No, dime que se... Dime que alcanza A correr por acá ¡A huevo! Toma ¡Y lo mató el otro! Lo mató el otro Lo mató el otro Lo mató el otro Tengo pantalones Tengo pantalones Tengo pantalones Tengo pantalones Y no los tengo puestos Ahí está Ya me los puse Epa, 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 epa ¡Epa! ¡Hazte para atrás, campeón! Déjame agarrar una manzana, ¿va? Déjame me pongo el casco ¡No, no, 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 no! ¡Que me pongo el casco mismo! Hola, amigo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro, ¿sabes? Yo estoy súper feliz por ti Porque, hijo de tu mamá Tengo enderpearl y no la usé ¡Toma! ¡Eso! ¡Eh, no te me escapes, bro! ¡No te me escapes! ¡No te me escapes! Que ando reventando aquí a todo Dios Véngase, véngase ¿Quién más viene? ¿Quién más? ¿Quién más venga va a estar reventado por mí? No sé qué estoy diciendo, amigos Entonces Yo voy a tratar de seguir subiendo videos todos los días A lo mejor mi mañana tiene un maratón A lo mejor, ¿no? O sea, hoy es viernes, mañana es sábado Entonces, aprendiendo los días de la semana con cubo Pero eso, chicos Me gustaría subirlos todos juntos En relación a que te partí tu No me ves o tienes poca vida Sí me ve Hola, bro ¿Cómo estás? Nada más quedas tú No queda... ¡A la madre! Creo que es mejor salir corriendo de aquí Como... Como... Como pueda No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ahí nos vemos, bro Ahí nos vemos mañana Está atrás de mí, bro Está atrás de mí Ahí te ves, campeón Ahí te ves Ahí te ves Ahí te ves Y televisiones Y computadoras Y todo en Best Buy A huevo me salvé Está todo controlado, campeón Está todo controlado Controlado ¿Por qué no te dio la caña? A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¡A ver, a ver!